La Z y la L Y ya te enteraste No sé qué decir Jugué con tu tiempo Solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo Que ya te perdí Lo más que me duele Es que no te quería así Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Es que una nena como tú yo no hallaré No sé si encontraré Y que me llame el verdadero Que me trate bien Que me lo haga bien No sé si encontraré Hay que iniciarte despacio Con tu pelo lacio Corazón de seda Cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado Pero ya es tarde Mujer jugué y perdí esta vez Debí ser claro desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción No olvide tus sentimientos Y yo, yo, yo y yo Y yo, yo y yo Me volví fy una notas No, yo tengo mandном en oro Y yo, yo y yo, yo Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no te vi jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que todo iba a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no te vi jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no te vi jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uh-oh-oh-oh-oh Baby, Ozuna, Sion y Lennox Uh-oh-oh-oh High Music, High Flow, Chris Gettay, Gaby Music, Odisea Y me lo vi Jeje Mame Aplausos 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 Aplausos